La electrificadora de Santander aseguró que atienden las emergencias presentadas por daños en algunos transformadores en diferentes barrios de la ciudad. Según la compañía, esta situación se acrecentó en los últimos días. Bueno, prácticamente se nos presentó un daño a nivel de todo Barranca Bermeja. En la subestación Termobarranca tuvimos un daño de un equipo, un equipo por una línea de 115.000 kilovoltios. Obviamente esto nos afectó a toda la ciudad. La ventaja es que la electrificadora tiene su sistema anillado y pudimos suplir la necesidad por otra subestación. Lo que pasa es que sí hubo una indisponibilidad momentánea. Al haber esa indisponibilidad, las protecciones de otros equipos, los transformadores que están en las viviendas actúan. Entonces, por eso se presentaron disparos de cañuelas, se presentaron ese tipo de fluctuación y nos generó muchos daños. Agrega el ingeniero que las llamadas para atender estas emergencias están siendo atendidas de manera oportuna y siguiendo la ruta. Bueno, para nadie es un secreto que en este momento estamos viendo unas temperaturas bastante elevadas en la ciudad de Barranca Bermeja. Esto implica que, pues, obviamente haya un mayor consumo. Las personas de pronto están utilizando sus aires, sus ventiladores y, pues, ha presentado un incremento en la carga. Al tener este incremento considerable en la carga, los transformadores, pues, digamos, nos han estado dando esas alertas. Hay demasiada carga y, por ende, él se dispara. Desde ya, nosotros estamos, obviamente, tomando nota de todos esos eventos. La idea es que, si efectivamente hay la necesidad de cambiar el transformador por uno en mayor carga, lo vamos a hacer. Porque la idea, pues, es precisamente tener esta disponibilidad en el servicio. Tres cuadrillas de la electrificadora de Santander atienden el arreglo de los transformadores que han afectado al menos siete barrios de la ciudad. Tres cuadrillas de la ciudad.